para el público en general para el público en general un presupuesto más o menos de tú pasaste una noche aquí no porque él te lo va a decir el punto de vista de eso tiene mucho pero no 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 vamos a ser franco los precios para estar donde estamos está súper asequible los invito a que vayan a nuestro canal de youtube le den a la campanita se suscriban y compartan ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del gusto el gusto de las 12 amigos ya estamos de vuelta en el gusto de las 12 gracias a todos por la sintonía recuerden que de hoy estamos desde el comedy club y precisamente por eso vamos a recibir al señor tomás echavarría bienvenido tomás hermano cómo te sientes gracias bienvenido a mi casa gracias por venir al comedy vamos a pasar la súper bien lo está pasando muy bien claro siempre que venimos aquí tomás la pasamos súper bien he tenido la oportunidad tanto de participar como de venir a otros shows y aquí se hacen como muchos shows diversos viene música mí música en vivo noches temáticas que nos ofrece el comedy club es red ella aparte de los shows que que podemos disfrutar cuando venimos aquí bueno este 2024 va a venir con variedad vamos a la parte de los shows obviamente de estando vamos a hacer música en vivo como mencionaste vamos a hacer también incluso temas no tiene nada que ver con quizá con hacer reír y cosas pero estamos estamos tratando tratando de que el espacio sea diverso que se puede hacer muchas cosas vamos a hacer ruedas de prensa que llaman me están contactando para hacer talleres como un salón múltiple si un salón multiuso el espacio se presta para eso así es y como estamos bien ubicados maridajes se presta para hacer noche de maridaje y si me gusta me gusta mí también claro de que usted venga hernández muy bien entonces hacer como por ejemplo noche de maridad esto es un espacio para que usted por ejemplo si a bueno queremos alquilar el espacio para esta actividad y es si usted entiende que bueno pues el espacio se acomoda a su necesidad bueno pues se puede abrir una puerta mi querido dj alegría él ha grabado en vídeo musicales aquí también para muchas cosas solamente les estando pues se vamos a ver muchas cosas diferentes y toma con capacidad para 100 personas 100 aquí caben cómodo cómodo 170 personas está apretadito ya pero estamos cerca de los 155 estamos bien estamos mucho mejor como estábamos y cualquier cosa afuera si usted se queda afuera bueno pues se quedó afuera y ahí si cabe ahí si cabe no más aparte de todo esto de esta de esta diversidad de propuestas que traen este 2024 ya con un nuevo escenario un nuevo espacio también tenemos cócteles que si tenemos en el área del bar también los traguitos los traguitos y la picadera ofrecemos ofrecemos ese mix para que la gente diga ay yo puedo cenar allá si tú puedes venir a cenar aquí puedes tomar tu traguito puedes tomar tu traguito y me acuerdo que aquí se empezó con quesadilla y croqueta y croqueta no ahora tenemos costillitas tenemos hamburguesas y una salchichita también el único sitio donde usted puede ir ahora mismo sentarse y encontrar palitos cerveceros aquí en el comedy club sabroso al que le gusta el picante esos palitos pero bueno y mucho mucho porque aquí en todos los sitios yo veo a los palitos cerveceros cuando uno o uno exactamente y por uno te cobran 100 pesos no 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 aquí son muchos y usted mira como se me da agua a la boca no pero tranquila tú estás dieta no toma tú sabes que la gente la gente siempre se pregunta cómo cómo andan los precios no necesariamente lo tenemos que decir al aire pero sí que la gente tenga una idea de más o menos un presupuesto de que yo venga con mi esposa por aquí ya conmigo no porque nosotros somos de la casa pero para el público en general para el público en general un presupuesto más o menos de tú pasaste una noche aquí porque él te lo va a decir el punto de vista de eso tiene mucho pero no 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 vamos vamos a ser franco los precios para estar donde estamos está súper asequible no es por denigrar ningún sector ni nada pero la verdad es que tiene tiene su precio tenemos aire acondicionado tenemos los los meseros que van a estar ayudando y asistiendo y todo eso aunque usted puede pasar un show con con picaderita y bebida con 1500 por persona yo diría hasta con un poquito menos de sí sí yo te digo es bien pasarse un show la noche entera que usted esté tomando su traguito tener varias picaderas en la mesa etcétera como 1500 que señores ir a un sitio ahora mismo con 1500 te pasará la noche entera donde donde una libre chicharrón te cuesta 700 donde un churraco te cuesta 1200 pero lo que tú me entiendes pasaste en 1500 pero rápido y lo mejor del caso es la ubicación señores esta ubicación de la 27 con lincoln yo pienso que es el centro centro de la ciudad capital este time square como dicen el centro de la capital tomás para esos muchachos que todavía tienen bueno que tienen la inquietud pero que no han tenido la oportunidad de subirse a un escenario aquí yo tengo entendido que usted tiene los miércoles de open mic lo vamos a seguir haciendo no vamos a los fijos los miércoles si va a ser cada tres miércoles vamos a hacer open mic porque estamos haciendo otras propuestas o sea el open mic que para darle el talento nuevo oportunidad para subir cinco minutos no pedimos más de ahí cinco minutos ustedes le dan al talento nuevo también o sea oportunidades para que sí claro no importa que no sea open mic o sea hay shows que se hacen que por ejemplo tú vas a bueno para abrir el show sí eso ha dicho pero que se pulen a través del open mic o los micrófonos abiertos para que no vaya de que si hay un público grande por ejemplo un talento vamos a poner carlos sánchez que alguien le va a abrir a carlos sánchez y el público está ahí para pagar a ver a carlos pero que el talento que suba que pruebe esos cinco minutos y la gente diga mira me gustó ese talento está muy bueno de yo quiero volverlo pero no vamos a tirarlo de que antes de un micrófono abrile a carlos es bueno saber que las oportunidades para abrir los show hay que aprovecharlas yo en su momento yo en su momento fui fruto de muchas oportunidades para abrir yo hasta que ya pues yo tuve que hacer mi show solo pero hay que aprovecharla a mí también me ha pasado que he dado oportunidades y yo no tanto porque caraquillo supiste lo que no se le dio la oportunidad de hacer cuento nosotros vamos a ver antes de nosotros fuimos a nueva york y le dije caraquillo tú te atreves a abrir el show que si o cuándo y coge 10 15 minutos lo que tú entiendas a mí ya no sigo no tan perfecto no en el público sube que se cuante la gente le encantó que lo hizo bien de caraquillo súper chulo eso que pasa vamos para miami verdad cuando vamos para miami yo le digo golos prepárate una rutina para que tú abre el show mío miami y te coja y de 15 a 20 minutos y le de para allá porque yo voy a la noche entera el único atractivo en el show mío o sea que yo podía durar y dos horas se nítido le doy para allá y llegando al evento que todos aquí son testigos le digo no lo estás red y después de la noche me dice no estaba presionado tú tenías tú tenías que decirme porque yo no tengo nada que si igual y lo hizo uno de ellos se la quiso tirar el graciosito graciosito él lo hizo relajando me dice juan calo vamos a empezar yo arranque mi show normal sin opening siguen acabando ok entonces cuando cuando ya iba a terminar el show caraquillo se para ahí con indignado pero era que tenía dos pasos yo entero mío diciéndole a los muchachos y me vendí de red y yo tenía preparado pero decía yo una hora en mi oficina con mi madre que la noche me hizo caraquillo porque él iba mesa por mesa y estábamos riendo de la caraquillo porque caraquillo bueno si usted le dicen usted está redito dice si yo estoy ready pero no digo que cuando lo abordaste se puso nervioso pero como le fue nueva york en miami no subió no lo subí bro sígueme acabando que te tengo una escucha el término de las bajo la manga si quién es ese público finicano es el mismo el mismo que la gente sabe que yo estaba ahora yo tengo otra foto por allá yo sabía que el dow nos iba a quedar tengo otra tengo otra hora por allá y no me bueno y lo vamos a poner allí hay que renovar allí lo vamos a poner toma hay que actualizar esa foto entonces toma cuáles son los horarios del comedy club bueno estamos trabajando desde martes a sábado siempre estamos haciendo estos shows la idea que ustedes sigan nuestra cuenta el comedy club rd esa cuenta que todos los eventos que se están preparando como le mencioné o los micrófonos abiertos competencia que se va a hacer de stand-up competencia hay un show que se llama el de cule así que bueno pero no 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 por decir algo despectivo lo que pasa es que son términos de que le fue mal o le fue bien uno lo va a saber cuando está arriba si le va bien mataste si le fuiste si te fue mal es ese término que yo acabo de a mí me gustó mucho el otro día que yo vine a un show de carlos sánchez que él viene y se sienta y empieza a hacer trabajar con el público trabajar con el público que en inglés le llaman crowd work que a trabajar con las informaciones que le está diciendo el público como le llaman yongo a propósito antes de que te vayas yo me quedo aquí en la tope la que tú es tuyo mira toma hay una hay un show que tú haces con eduardito que yo quiero que ustedes vuelven que creo que son chistes crueles no es una serie de chistes se llama dúo humor sí dúo humor entre los dos a mí me encanta ese choco la gente vocea al chiste de en qué consiste el asunto que a propósito eduardo está aquí esta noche esta noche tiene la julia está casi full está casi y eduardo es duro lo pueden buscar en events punto tics punto de o no es no es tics punto de o todavía porque están migrando para una plataforma nueva año nuevo plataforma nueva muy bien o sea que si eduardo eduardo y yo hacemos buena química hacemos el término de pedir al público como si fuera una vellonera que chiste que quiere de tal lo que le damos para allá o sea que literalmente están dos cómicos ahí están muy bueno tomás se pueden hacer también eventos privados cumpleaños todas esas cosas como así para comunicarse para se puede no puede escribir por correo electrónico como de club rd arroba gmail.com o el teléfono del comedy club que aparece en las redes sociales para que no nos compliquemos de que el 8 20 no pueden seguir en la cuenta del comedy club y por dm no podemos escribir no no hay no comunicamos intercambios para eventos hacemos no 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 yo sabía que la rueda de prensa de pareja bipolar donde la casa buena vamos a ver que dice el público al lado buenas tardes saludos sí sí al lado buenas bueno ahí me escucha mejor si ahí lo escucho mejor pero no quiero que diga mi nombre y salió un teléfono ok ok no era para opinar de lo que están de lo que estaban hablando caras porque me pude comunicar de lo que estaban hablando de la muchacha y el pelotero ah bueno pero tiene que llamar ahorita corazón porque ahora mismo estamos en una entrevista y queríamos saber si puede preguntarle algo del comedy club una pregunta inquietante tomás no puedes hacer chistes no ahora no a esta hora a esta hora tiene que haber algún chiste que tú puedas hacer a esta hora no vengas tú con tu cuerpo que se cerraron el otro rome radio tan brillante impidiéndole un chiste a tomar esta hora pero pero existe suave pero pero antes antes tomás yo recuerdo que el 4 de diciembre se abrió aquí una noche de karaoke que yo canto con aniel barros eso se va a seguir haciendo también tengo escuchado que viene como noche temática de jazz y si y si se va se va a repetir ese proyecto de cara que en vivo es interesante es con poco un poco complejo pero la verdad que lo vamos a hacer de nuevo creo que vamos hay que buscar fecha y a la verdad que no hay que esperar que se le quite la gripe a mí en febrero la paleta de poco 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 buenas buenas tardes no ha cambiado al contrario él quiso él quiso emprender y después que emprendió ahora que le falta jugando chacho tú no te imaginas no literalmente echa barriga echa barriga que lindo mira de justin bieber lo haciéndote es buenas el modelo de la calvin klein buenas buenas tardes equipo adelante mi querido richard tú sabes quién está aquí la innombrable hoy es nombrable eso puede decir aquí está kenia aquí está kenia con nosotros sí claro le mando un saludo a andreina pero tú tú y tomás tienen algo en común ahora ustedes están yendo a terapia no porque porque tú sabes no no sé que ustedes tienen una persona en común ahora un tiempo para acá como así estamos yendo a terapia digo por el señor wow dios mío que venenoso richard que venenoso estamos trabajando en eso nada entonces invitar a todo el mundo tomás próximo show que vengan por ahí que vengan aquí el como desde esta noche vengan desde martes a sábado estamos haciendo shows de stand-up y que nos pueden seguir en las redes sociales comedy club rd y si quieren seguir mi cuenta también tomás comedy en instagram y en cicla me pueden encontrar ahí también ahí es que tú eres ciclador ya está lleno sí ya está lleno bueno muchísimas gracias tomás por estar con nosotros gracias chicos amigos ustedes quédense ahí con nosotros también nosotros nos quedamos también el comedy club señores que bien nos han tratado aquí tenemos de todo refrigerio picadera de todo para que nosotros disfrutemos así que si usted está cerca pase por aquí y traiga la picadera y vuelvo y digo traigan los refrigerios traigan las picaderas y ya volvemos el gusto de las doce no se muevan el gusto el gusto de las doce